¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal Esoterismo y Edad Espiritual. Los saluda con gusto su amigo Roberto. En un video anterior les mostré el ritual para proteger a una persona a distancia, lo que generó la duda acerca de un ritual para proteger a más personas dentro del mismo ritual. Es por eso que en esta ocasión les mostraré cómo hacerlo. ¡Acompáñenme a verlo! ¡Acompáñenme a verlo! Los elementos que vamos a necesitar para realizarlo son Un plato blanco extendido Tres varas de incienso de canela Sal de grano Romero seco Una hoja pequeña de papel estraza Un bolígrafo de tinta azul Tres veladoras de siete potencias o siete colores Alcohol alcanforado Agua bendita Esencia de orégano Esencia de lavanda Esencia de pino Un palillo y cerillos de madera Y la oración para ayudar y proteger a varias personas a distancia Esta oración la podrán encontrar en mi blog El enlace está en la descripción del video Cabe mencionar que este ritual lo vamos a comenzar un día martes o viernes Cuando la luna se encuentre en fase de llena o creciente No olvides suscribirte y darle me gusta Ya que tengamos todos los elementos Lo primero que vamos a hacer Es colocar el plato blanco extendido En el centro de nuestra altar O superficie destinada para realizar el ritual Ya colocado tomamos el incienso de canela Y lo colocamos del lado izquierdo del plato Lo encendemos con los cerillos de madera Una vez encendido el incienso Tomamos la sal de grano Y con ella trazamos sobre el plato Un círculo en el sentido de las manecillas de reloj Ya trazado el círculo con la sal de grano Trazamos un triángulo dentro del mismo También con la sal de grano En el sentido de las manecillas de reloj Una vez trazado el triángulo Colocamos sobre él un poco de romero seco De igual forma en el sentido de las manecillas del reloj Ya colocado el romero Tomamos una hoja de papel estraza Y en ella vamos a escribir con el bolígrafo de tita azul El nombre completo de las personas que deseamos ayudar y proteger Uno debajo de otro Y frente a cada nombre La fecha de nacimiento Que corresponda a cada uno Nota Solo se pueden incluir un máximo de 7 personas En el ritual Si deseamos ayudar a más personas Debemos hacer otro ritual aparte Es decir Con otro plato Otras veladoras Debidamente preparadas Y pueden iniciarse el mismo día Una vez escritos los nombres en una hoja de papel estraza La doblamos dos veces Hacia nosotros De esta forma Una Y dos Y la colocamos sobre el plato En el centro del triángulo de sal y romero Ya colocada la hoja sobre el plato Tomamos la primera veladora de 7 potencias Y untamos en toda la superficie Un poco de alcohol alcanforado De igual forma Le vamos a untar Un poco de agua bendita por toda la superficie Al terminar Tomamos el palillo de madera Y alrededor del pavilo Vamos a trazar Un pentagrama Recuerden Alrededor del pavilo Procedemos a hacerlo Hey No olvides suscribirte Y darle me gusta Una vez trazado el pentagrama En la parte superior de la veladora La colocamos sobre El papel estraza Cuidando que la punta de la estrella Este hacia arriba Ya colocada la veladora Vamos a verter en la parte superior de la misma 7 gotas de esencia de orégano 7 gotas De esencia De lavanda Y un poco de romero seco Una vez colocados los elementos sobre la veladora Vamos a repetir 3 veces la siguiente frase Que ya en videos pasados les he mencionado Que dice así Esta no es una antorcha Son los espíritus benditos de Decimos los nombres completos Sin abreviaturas De cada una de las personas que deseamos ayudar Y proteger a distancia Nuevamente Esta no es una antorcha Son los espíritus benditos de Decimos los nombres completos Sin abreviaturas Tercera y última vez Esta no es una antorcha Son los espíritus benditos de Decimos los nombres completos Sin abreviaturas De cada una de las personas Que deseamos ayudar Y proteger a distancia Al terminar La encendemos con los cerillos de madera Ya encendida la veladora Vamos a repetir 3 veces la oración Para ayudar y proteger a varias personas A distancia Como dije en un principio Esta oración la podrán encontrar en mi blog El enlace está en la descripción del video Al terminar Lo dejamos todo en el mismo lugar Y en el mismo orden Hasta que se termine por completo El incienso Y la veladora Una vez que se termine La primera veladora Vamos a tomar La segunda bala de incienso La colocamos Del lado izquierdo del plato Y la encendemos Con los cerillos de madera Después Tomamos la segunda veladora Y la preparamos De la misma forma Y en el mismo orden Que lo hicimos con la primera Sin omitir ningún paso Elemento O oración De igual forma Lo haremos Con el incienso Y las veladoras restantes Cabe mencionar Que el círculo de sal Sobre el plato El triángulo de sal Y romero Así como también La hoja de papel estraza Con los nombres Serán los mismos Durante todo el ritual Por lo que debemos Tener cuidado De no moverlos O deshacerlos Al sustituir Las veladoras Ya que hayamos Terminado el ritual Colocamos los residuos Del incienso quemado Los frascos vacíos De las veladoras Y el palillo de madera Dentro de una bolsa negra Le hacemos Cinco nudos Hacia afuera Y la desechamos Lejos de nuestra casa La sal Y el romero Del círculo Y el triángulo Nos vertemos Donde corre el agua Puede ser En el inodoro El lavabo O directamente En el drenaje La hoja de papel estraza Con los nombres La enterramos Al pie de un árbol Grande Y con muchas hojas El plato blanco Extendido Lo podemos lavar Y untar un poco De alcohol Solo para volver A usarlo En futuros rituales De esta misma índole Y nunca para servir alimentos Sin olvidar Que no debemos Tocar Ningún residuo Del ritual Directamente Con las manos Podemos usar guantes O cualquier otra cosa Que nos proteja Hey No olvides suscribirte Y darle me gusta Bien amigos Esto sería todo Este fue el ritual Para proteger A varias personas A distancia Si tienen alguna duda O pregunta Saben que me la pueden hacer En los comentarios O por medio De mis redes sociales Los enlaces Están en la descripción Del video Si les ha gustado Este video Les pido de favor Que me regalen Un me gusta Que lo compartan Con sus amigos Y que se suscriban A mi canal Accelerando la campanita Que se encuentra a un lado Para que en cuanto Yo suba un video nuevo Se les notifique Y no se pierde Ninguno de ellos Recordemos que todo esto Me ayuda demasiado Para que yo continúe Haciendo este tipo De material audiovisual Y compartirlo con ustedes De igual forma Los invito a poner La plantilla final De este video Ahí podrán encontrar Canales y videos Que les pueda interesar Ese es mi canal Esoterismo A edad espiritual Que Dios los bendiga Y hasta la próxima Otros videos Que te pueden interesar Suscríbete Y sígueme en mis redes Y sígueme en mis redes